hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo para motorsport planet vamos a hablar el día de hoy de la última información sobre el equipo de milton kings del equipo red bull ya que para el gran premio hongria va a estar trayendo novedades va a estar trayendo actualizaciones el monoplaza diseñado por arian newbie el rb 19 sobre todo en la zona de los pontones y se cree que el auto va a ser diferente ahora vamos a estar trayendo qué es lo que va a pasar con este rb 19 antes invito a suscribirte al canal que ayudar es mucho que sigamos creciendo así no te perdés de nada la información de la máxima categoría ya estamos en semana de gran premio y ya me meto con el tema del equipo de milton king sobre estas actualizaciones del equipo red bull que va a llevar para el gran premio hongria recordemos que vienen de ganar todas las carreras que se han disputado esta temporada con una gran ventaja con el resto pero así todo el equipo de milton kings no para su maquinaria no para su desarrollo y ahora vamos a explicar por qué sigue introduciendo mejoras en este auto a pesar de la ventaja que tienen de lo limitado que están y del tema de la multa no que se cree que les puede afectar bueno vamos analizando porque realmente no les puede afectar tanto para 2024 como dijimos va a traer actualizaciones para el gran premio hongria para el circuito del hongaro ring donde siempre han sido fuerte y se rumoría que va a cambiar la zona de los pontones que es lo que se cree que va a presentar el equipo red bull bueno que va a presentar los pontones o los ipod mejor dicho en tipo waterslide como esto el tipo de toganes de agua de seguir esa filosofía de aston martin al parecer que es que lo van a copiar recordemos que hemos visto varios equipos que han ido por ese camino a aston martin el más reciente es el equipo maglaren que prácticamente era similar a toda esa filosofía del equipo de silverstone y el equipo red bull buscará presentar su propia versión no creo que sea igual igual calcado al de aston martin pero van a seguir ese camino esa es la filosofía que están siguiendo todos los monoplazas recordemos que en el equipo maglaren colocaron esta filosofía este tipo de pontón en un auto que es muy similar al red bull el que tiene la filosofía más similar al red bull es el maglaren y al colocar esto también dieron un pasito adelante entonces qué es lo que va a buscar red bull con estas mejoras con estas actualizaciones bueno unas ganancias similares a las que tuvimos en azerbaijan con esas actualizaciones que colocaron también en azerbaijan que fueron de dos décimas de segundo o sea que prácticamente estén destrozando cualquier poca esperanza que le quede a la competencia de lograr una victoria esta temporada que es lo que hablábamos al principio el tema del enfoque del desarrollo de red bull no de que sigue implementando mejoras a pesar de esa limitación que tiene el cfd y en el túnel de viento una por haber logrado el campeonato por lo cuanto tiene el menos tiempo posible no para desarrollar y además de esa multa de un porcentaje que le quitaron del tiempo que agrava la situación en cuanto al desarrollo pero porque como dijimos no ha perdido este enfoque de seguir evolucionando recordemos que viene de un rb 18 dominante que fue la base del rb 19 y estas piezas nuevas que van a llegar en hungría no son lo último que va a llegar en el rb 19 también se espera que después del parón de verano lleguen más actualizaciones bueno hay una razón y es prácticamente que las reglas van a permanecer casi sin cambios para la próxima temporada por lo que se está viendo entonces prácticamente están usando las prácticas como desarrollo del monoplaza la temporada que viene no sólo red bull la mayoría de los equipos prácticamente tenemos el mismo reglamento para la próxima temporada por lo que tan limitado estás en el cfd en el túnel de viento entonces empezás a usar prácticas para probar cosas como ya lo confirmó fernando alonso en el gran premio de gran bretaña donde la primera práctica estuvieron enfocándose todo en cosas del auto de 2024 bueno en teoría todo lo que se aprenda de 2023 debería ser trasladable al coche de 2024 por lo que dijimos y además por las limitaciones que hay entonces prefieren probar en realidad en la pista como lo vimos la temporada pasada y lo analizamos red bull las últimas carreras por ahí sobre todo en brasil me sorprendió lo lejos que estaban si bien fue un fin de semana sprint para mí también estaban probando cosas de cara a la próxima temporada y podemos llegar a ver eso no que un fin de semana por el red bull no domine tanto como si venía dominando en esta primera parte de la temporada porque realmente están enfocados ya en el coche de la próxima temporada y esto le puede abrir la oportunidad alguno de los otros equipos pero los otros equipos también van a empezar a enfocarse en la próxima temporada entonces prácticamente se siguen manteniendo esas diferencias no porque como vimos la temporada pasada si bien se acortó a final de la temporada se acercaron los equipos a red bull fue porque red bull estaba más que nada enfocado en el 2023 y empezó con una diferencia tremenda mucho más de lo que cerró el 2022 y bueno se espera de que realmente la próxima temporada con esta base que tiene con este auto perfecto prácticamente tiene equipo red bull y que todo lo que se coloca en ese monoplaza funciona bueno pueden iniciar de la mejor manera como dijimos se puede ver un cambio físico inclusive en las mejoras de el r19 podemos ver un cambio en la forma de los pontones y eso va a ser lo que vamos a estar todos esperando ya el día viernes no antes del gran premio de hungría ver las mejoras del equipo de milton 15 cierro por acá con este tema y me va a hablar un poquito de los cambios que va a haber también para el gran premio de hungría para el fin de semana en cuanto a la clasificación ya que el experimento que se iba a hacer esa temporada que se suponía que se iba a llevar a cabo en el gran premio de la emilia romagna se va a llevar a cabo en hungría y nuevamente en monza cuál era ese experimento en el cual los equipos iban a tener que clasificar con un compuesto distinto quali 1 otro quali 2 y otro quali 3 si va a utilizar el neumático duro para quali 1 el neumático medio para quali 2 y el neumático blando para quali 3 además de esto qué es lo que se va a hacer también se va a hacer que los neumáticos o los juegos de neumáticos disponibles para el fin de semana van a disminuir de 13 que tienen disponible en un fin de semana regular van a bajar a 11 bueno van a tener tres compuestos de duros y cuatro compuestos de medios y suaves entonces prácticamente se estarían ahorrando dos compuestos por piloto esto también tiene que ver con el tema de todo esto del trabajo de una fórmula 1 más verde del tema de los gastos de bueno ir por ese lado no encaminando esa fórmula 1 carbono 0 que bueno tanto se ha criticado y tanta agua hace por todos lados pero se va a cambiar el fin de semana como dijimos quali 1 va a estar utilizando el neumático duro lo cual va a ser complicado si es una ascensión en la cual por ejemplo tenemos poca temperatura o si es una ascensión nublada el tema de ponerlo en temperatura va a ser mucho más complicado y esto puede llegar a afectar por ahí más a uno que otro equipo no dependiendo del equipo que como hemos hablado de algunos equipos como McLaren que ponen muy bien en temperatura los neumáticos hay otro equipo como mercedes que tiene una ventana muy justa para trabajar con el neumático con la temperatura que le cuesta también bueno ni hablar de los problemas que ha tenido checo con su red bull para poner en temperaturas todo ese eje delantero que le terminó costando tanto en las carreras en las cuales había baja temperatura baja temperatura la pista y como no puede afectar más algún que otro equipo o algún que otro piloto así que veremos esto como dijimos se va a llevar a cabo en el gran premio de hungría se va a llevar este experimento y seguramente se aplique de nuevo en el gran premio de italia en monza veremos cómo va este experimento la fórmula 1 sigue probando cosas para mí si algo que no hay que tocar durante el fin de semana es la clasificación venimos de una temporada en la cual la clasificación está siendo lo más emocionante de toda la temporada el formato está perfecto pero así todo la fórmula 1 busca arreglar lo que no está roto cosas que tiende a ser la máxima categoría veremos cómo va esto cómo se va a aplicar solamente en hungría en monza después los otros fin de semana van a seguir siendo similares a como veníamos en la clasificación y ni hablar de que también tenemos todavía fin de semana pendientes en los cuales va a haber dos clasificaciones porque todavía nos quedan carreras sprint pendientes así que veremos cómo va esto pero es un nuevo experimento que va a ser la máxima categoría entre tantos que viene haciendo últimamente en la fórmula 1 cuando sabemos que el problema no termina siendo los formatos ni la clasificación el tema de crear una carrera sprint sino el problema es el problema son los monoplazas y la diferencia que hay y lo difícil que es correr mano a mano con estos monoplazas tanque que tenemos hoy en día cierro por acá con este vídeo dejamos comentarios qué opinas suscribirte al canal deja me gusta y nos vemos en el próximo vídeo de motores por planet adiós no